Yo soy Jeremías y como les dije me vamos a maratonear los últimos tres episodios hoy vamos a reaccionar el episodio número 16 de Until We Meet Again de series nuevamente quiero agradecerles a todos ustedes creo que hemos hecho una comunidad muy bonita a partir de Until We Meet Again y nos hemos hecho mucho más cercanos así que les agradezco a todos por acompañarme yo sí veía que ese hombre estaba preocupado pero no sabía por qué era él es el papá de Farn nunca lo había mostrado cierto esa mujer regia poderosa pariendo lo siento yo vi la foto de mi hermana cuando tuvo a la última guagua y se veía destrozada mira qué bonito era Farn bebé bueno yo sé que suena Farn bebé pero mira qué bonita pero mi guagua es más bonita una guagua porque le preguntan al padre por el nombre si quien lo cargó y lo parió fue la mae porque el tailandés es bien atravesado que se dedicaba a Garg ustedes que todos lo saben ya vi que Creed era policía Garg creció para hacer qué cuánto tiempo va a mirarlo lo hace sentir incómodo Saliste bonito, saliste a tu mamá ¿Hace cuánto murió el papá? De Farm Tu papá odiaba a tu abuelo Me imagino que nunca le perdonó La muerte de Corn Por eso tienen apellidos diferentes Se cambió el apellido Por el de la esposa El abuelo le hizo perder a su persona más querida Me imagino que el hermanito menor Admiraba demasiado a Corn Farm significa fuerza Sun significa tierra Tu otro tío eligió ese nombre O sea, fue Corn quien lo nombró ¿Que tienes otro hermano? ¿Tú no sabías? Creo que me autorrespondí Sin no sabe No puedo traerlo porque murió hace 30 años Oh my god, oh my god Va a decir Va a decirle y Farm va a atar cabos O sea, en esa familia nunca se habló de Corn Ya no tengo hambre Supongo que ya empecemos a comer No, no, no tengo hambre No quiero nada Quiero el postre ¿Me puedo comer solo el postre? Desde que soy un adulto puedo escoger Que comer y como solo el postre ¿Eso es un dulce? Parece un juguete ¿Te lo vas a comer? ¿Me lo puedo comer? Soy yo Lo obtuve de mi persona especial Ustedes le contaban sus secretos a sus hermanos Yo cuando estaba más pequeño no Porque mi hermana usaba esa información en mi contra Corn escogió el nombre de Farm Farm significa fuerza Tus hijos tendrán la fuerza para superar obstáculos Pum Pum suena igual Es de una sílaba No tendrán esos dos nombres Y a Pinar si le puso esos dos nombres Porque sus hermanos eran sus personas más queridas Y ya Corn no estaba con él Y pensar que el alma El alma de la persona que él más quería Reencarnó en su propio hijo Quiero ese caramelo Yo no empecé a llevarme bien con mis hermanas Sino hasta que crecimos Pero No las cambiaría por nada No dejaría que nada más no les pase Como Sara sentió el viejo al saber que el nombre de Farm Lo escogió a ver el hijo que perdió Yo sé que hable miércoles del viejito Pero Como padre Debe sentirse muy mal Por todas las malas decisiones que tomó Y por cómo acorraló a su hijo Al punto en que se quitara la vida O sea Nadie debe sentirse más culpable que ese señor en todo el mundo Y saber que eso arruinó su relación con sus otros hijos Y con su... Eso destruyó su familia Vamos a escribirle a Pidin Momento incómodo Ah no Voy a contestarle Ay porque Dean ya sabe Que eventualmente Farm se va a enterar O sea En estos momentos es imposible que Farm no se entere Que Korn Que él reencarnó en la familia de Korn Y que Korn se suicidó Y Y también se suicidó O sea Dean quiere estar ahí para él Esa preocupación ¿Por qué? Tienen carro de secuestradores ¿Qué carajo? Con esa van negra ¿Tendrá placa? ¿Será que el abuelo le dice? Que su hijo era Korn Que su tío es Korn Y que se suicidó Ay no Que estrés de capítulo Se va a encontrar Con el abuelo Intosh Si conoció al viejo ¿Cuál fue la razón De su muerte? No puedo explicarte Cómo es que Farm y su novio Están relacionados Pero Necesito saber Se suicidó ¿Cierto? Fue su padre Quien bloqueó El acceso A la información De Korn No le puedo explicar A papá Que Las almas De esos dos Reencarnaron ¿Cierto? El abuelo Les pidió estar juntos Y los llevó al suicidio Claro Pero eso nunca lo había dicho Porque Sin también es gay Y si sabe que Le hizo eso A su tío Por ser gay Yo sé que me van a decir Que eran otros tiempos Pero Tanto que se esforzó Pidding Bueno Realmente no se esforzó En ocultárselo Farm le dijo Que no quería saberlo Pero Tanto que sufrió Pidding Con esa información Adentro Y ahora Farm Se va a enterar Y va a estar solo Cuando le estaba contando Sobre la historia De Farm De Intosh Y de Korn Y de Farm Y Y Dean A mi papá Obviamente Con la versión cambiada Me dijo Que le recordaba Mucho a Roma Y Julieta Ese es el estudio Del abuelo No había forma De que Farm Pusiera un pie Dentro de esa casa Y no se enterara Quien es Korn O sea no De alguna forma Va a llegar ahí Si morimos Y nacemos De nuevo Y van otra vez Con las promesas Te buscaré Hasta encontrarte Y si nazco En otro continente Sigue sin recordar Sigue sin recordar Korn dice Cuando seamos libres Ustedes se imaginan La presión Con la que debía Vivir esos dos Para que él Use ese tipo De expresiones Cuando seamos libres Libres de amar El abuelo Guardó Conservó La foto De Korn Con Con In Per Per para fotógrafo De bodas Mi bebé Está reviviendo Todo eso En cualquier momento Va a llegar A la escena De la muerte De esos dos Y está solo Pero Miren Pensándolo bien Hace Hace 10 capítulos Cuando Pidin se enteró De que estos dos Se habían suicidado Se lo hubiese tirado Así Mira Para que las armas Puedan reencarnar Tienen que morirse Si quieres saber Cómo murieron Pues Se mataron Y ya Y no estaríamos Tiene hasta Guardada el arma Que Le pasa A ese viejo Ay Se acordó Bebé Se acordó No No lo hagas No permitas Que esas Imágenes Y esos recuerdos Se apoderen De ti No te pongas No te atrevas No lo vas a hacer ¿Cierto? ¿Qué le pasa A ese viejo Mario? ¿Cómo va a tener Un arma Y el arma Con la que Se suicidó El hijo? Dice un niño La encuentra Ah Y si Parla Encuentra La tira Allá Del apartamento En el que En el que Iban a vivir Juntos El llavero Que Dean Le había hecho Mi amor Suerte El arma Para dónde Vas Con esa arma En las manos Para Para dónde Vas ¿Quién es Anticap? La La abuela de Dean Pian O sea que el abuelo también se entera que estos dos son la reencarnación de él ¿Farn salió con una pistola? ¿Para dónde te la llevaste? Fue al apartamento Tiene la llave Claro Y ustedes me dijeron que el viejo había conservado el apartamento Buen chico ¿Dónde estás? En nuestro lugar Y Dean Intentando mantener la calma Hablando con Farn Como buen chico Nuestro lugar ¿Dónde? Farn es nuestro lugar En un apartamento Que hace Farn Con un arma O sea Para hacerlo más trágico También está lloviendo Piscin no le dijo a Dean Que Farn había salido con un arma ¿Verdad? Olvidó ese pequeño detalle ¿Por qué la escena es? No le he hecho nada No le he cambiado absolutamente nada Tan idéntico que Cuando murieron Con Aime ¿Por qué la escena Es Más dolorosa Cuando la recuerda Farn Esta es nuestra casa Vamos a casa Él no es un mentiroso ¿Cómo así? ¿Qué haces apuntándote Con un arma? ¿Qué? Miren Sabes que vamos a ver En el siguiente capítulo No olviden darle like Suscribirse Seguirnos en nuestras redes sociales Y activar la campanita Y voy a darle like Al próximo episodio Voy a darle Play al próximo episodio De un momento O sea Esta vaina está muy rara No olviden darle like En el siguiente capítulo No olviden darle like Un momento No olviden darle like Al próximo episodio No olviden darle like Y activar la campanita No olviden darle like